¡Ey, mesero! ¡Sirve, compas, para todos! ¡Ahora que ando contento! ¡Yo pago, compa! Para mí sed un bucanas y polvo para mi gente Para los traidores mi escuadra y para la ley unos verdes Porque aquellos que trabajan conmigo de todo tienen Señores, soy de Durango y me paseo donde quiera Nací curado de espanto, me gusta la vida recia Los negocios bien pagados y todas las cosas buenas Conozco Estados Unidos por tierra y aire, señores Ahí siempre han existido los grandes consumidores De polvo sin apellido que da pa' comprar aviones Y ahí te va durando Y un saludo pa' todos los compas de Santiago, papasquiano Para pasearme un buen carro, para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro y el mar pa' mis vacaciones Con un hembra de Santiago, nuevecita en los amores Pa' gastar ese dinero, pa' trabajar mi avioneta De botas y de sombrero, también ando en camioneta Traigo mi escuadra y mi cuerno, para lo que se me ofrezca Policias y funcionarios, también trabajan conmigo Por dinero y unos gramos, que les doy para su vicio Me escoltan y me abren paso Estén o no en el servicio ¡Gracias!